Yo tengo una cosa muy práctica, que es esto, pero bueno, se me enganchó ahora en la obra de teatro que estoy leyendo, está todo medio enganchado, pero bueno, esto es un organizador de carteras, donde tengo, bueno, adentro la billetera, no se ve, la billetera, los papeles del auto, nada, cosas aburridas, y de este lado tengo una birome de Marc Jacobs, que me la trajo mi hermana, bueno, esto chicos todos sabemos lo que es, tengo un perfume de rosas en crema, porque hay que retocar, chicles de manzana, el gancho antirrobo cartera en los restaurantes, unas pastillitas y la obra de teatro que estoy leyendo, y ah, que por acá en el bolsillo, porque nunca se sabe, un esmalte, y nada más, y el teléfono, por supuesto, ah, sí, la llave, pero mirá lo que me hace, tengo las llaves del auto, tengo el portacosmético, que íntima, tengo las llaves con un llavero que me trajo mi novio a Londres, el portacosmético, que no se puede mostrar mucho, porque no es muy lindo, pero es muy práctico, y nada más chicos, chau.